Hermoso, hola grupo hermoso, solo quiero darles un comentario de mi parte, las publicaciones que están subiendo, porque me estoy dando un poquillo de cuenta, son completamente feas, o sea, en el aspecto de que no, ajá, injustas, porque no hay realidad, sí, estoy ahí en las publicaciones y todo, pero literalmente todo fue como, no forzado, pero fue como injusto, porque me decían, ajá, haz esto, haz otro, o sea, ustedes saben que la televisión y todo eso son cosas de reality, que la chingada, de hecho, a mí ya me habían firmado la baja, y a mí se me hacía muy raro de que me estuvieran grabando todavía, porque según yo no podían, pero aún así me pedían y me pedían cosas, y pues yo no puedo negarme por un contrato que tengo vigente, y... Ah, también por eso, por ese mismo contrato les pido que no sean groseros, simplemente que... Que exijan la verdad, ajá, que exijan la verdad, porque la verdad de las cosas no son las que están viendo, o sea, son videos, Pero... Sí, les pido de favor ahí que si pueden, pues pedir la verdad, o sea, yo no puedo ahorita realmente exigir nada a nadie, porque tengo un contrato, pero ustedes pueden apoyarme con eso, Como tercera persona se podrá decir, y pues ya, los quiero mucho, y espero y comprendan todo esto, ya después les daré las explicaciones cuando yo pueda, y los quiero mucho. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.